Hola, ¿qué tal gente de Barbosa? Les habla el profesor Luis Mateo del Plan de Intervenciones Colectivas PIC-2120. Esto es un programa del Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa, gerente de Deisi Gordillo, Secretaría de Salud Local y Alcaldía Municipal. Recuerden que tienen que realizar actividad física para mantenerse fuertes, acompañados de una buena alimentación, de un manejo de estrés, de buen sueño, buen descanso y un manejo de hábitos y estilos de vida saludables. Entonces, el día de hoy vamos a realizar una actividad de velocidad por repeticiones. Entonces, van conmigo, como se pueden dar cuenta, ubiqué tres conos a una distancia de tres metros entre cada uno, para referenciar el trabajo que vamos a realizar. Entonces, vamos a calentar un poquito. Recuerden realizar actividad física, recuerden quedarse en casa, si no tienen que salir, no salgan. Y si van a salir, con los elementos de bioseguridad, tapabocas, lavado frecuente de manos y todos los utensilios que necesiten. Un pie adelante, otro atrás. Cambiamos. Perfecto, soltamos un poquito las piernas. Perfecto. Se ubicamos en el primer cono, velocidad hasta el segundo cono, nos devolvemos y esprintamos hasta el tercer cono. Vamos a volver caminando para recuperar. Tomamos aire y vamos. Adelante. Me devuelvo. Me devuelvo caminando. De este ejercicio vamos a hacer un total de cinco repeticiones. Me alisto. Y me devuelvo caminando. Recuerden la importancia de realizar actividad física, mantenerse fuerte, mantener un sistema inmunológico fortalecido a partir de nuestros buenos hábitos. Y vamos por nuestra cuarta serie. Trabajo de recuperación. Vamos por nuestra última serie. Perfecto. Vamos a continuar con otro ejercicio. Un ejercicio de desplazamiento en zancadas. Entonces, nos vamos a ir hasta el fondo con la pierna derecha y nos vamos a devolver con la pierna izquierda. Pierna derecha, pierna izquierda. Iniciamos. Perfecto. Con esto, con esto completamos nuestra primera ronda. Vamos a completar un total de cuatro rondas, ida y vuelta, con ambas piernas. Vamos a recuperar un poquito. E iniciamos el trabajo con la pierna derecha. Perfecto. Tomamos aire. Aire. Perfecto. Nos alistamos para la tercera ronda, tomamos posición, manos en la cintura, pala recta y al frente. Perfecto, nos queda una serie más, una ronda más. Invitarlos a que realicen actividad física, que cambien sus hábitos y estilos de vida, que los conviertan en saludables, que empiecen a ver el autocuidado como algo esencial para mejorar su calidad de vida. Bien, entonces continuamos, última ronda. Perfecto, hemos concluido nuestro ejercicio de zancadas. Nos vamos a recuperar un poquito, toman aire. Es importante que realicen actividades lúdicos, recreativas con sus hijos y familiares para que los niveles de estrés y de ansiedad no se disparen por el confinamiento, estar constantemente lavándonos las manos, gel antibacterial, desinfectando superficies, reduciendo al máximo la probabilidad de contagio. Entonces, si nos ponemos juiciosos a hacer todas las recomendaciones que nos dan las entidades de salud y la administración municipal, podemos disminuir la probabilidad de contagio. Seguimos. Vamos a hacer un ejercicio muy parecido al que acabamos de realizar, pero esta vez lo vamos a hacer lateralmente. Entonces, pie junto, nos vamos con la derecha y nos volvemos con la izquierda. Abajo, abajo. Perfecto. De este ejercicio vamos a realizar un total de cuatro rondas. Ya llevamos la primera, vamos a recuperar, tomamos aire, aire, ok. Vamos, desplazamos. Vamos, desplazamos. Vamos, desplazamos. Perfecto. Hemos concluido con nuestra segunda ronda, nos vamos a recuperar. Y nos disponemos a realizar nuestra segunda, nuestra tercera ronda. ronda. Nos queda una. Dos. 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 Tres. tengan presente que todos estos ejercicios es material de trabajo que pueden utilizar pueden coger este último ejercicio y combinarlo o adaptárselo a una sesión pasada o a la actividad que usted realiza constantemente entonces son ideas, son ejemplos no hay una rutina perfecta hay que entrenar, hay que realizar actividad física hay que moverse y cuidar los hábitos que tenemos vamos al lado perfecto, tomamos aire ok, nos queda el último ejercicio, vamos a hacer un trabajo cardiovascular entonces nos vamos a un ritmo medio alto un 60% más o menos de la capacidad actual que tenga y nos vamos a volver caminando esto vamos a completar los 5 veces para completar nuestra actividad física del día de hoy entonces nos alistamos entonces 50, 60, no todo así aprovechamos ese espacio para devolvernos para tomar aire y recuperarnos vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto, vamos a estirar un poquito entrelazamos los dedos hacia arriba vamos al lado vamos al lado al otro lado un pie adelante, otro atrás volvemos a entrelazar los dedos cambiamos cambiamos pie juntos y abajo vamos a estirar un poquito perfecto con esto concluimos la sesión de trabajo de hoy recuerden que deben realizar actividad física de manera regular para mejorar su calidad y elevar su expectativa de vida entonces entre más cuidemos nuestro cuerpo entre más hábitos saludables tengamos hay menos probabilidad de enfrentarnos o de luchar contra eventualidades físicas entonces por parte del plan de intervenciones colectivas PIC 2020 hospital integrado San Bernardo de Alboza gerente Daisy Bondillo nuestra secretaria de salud local Cristian Molina y alcaldía municipal Dr. Víctor Camacho de parte mía enviarles el mensaje de que cuiden su familia cuídense ustedes cuiden su entorno esto no va a ser para siempre pero debemos salir fortalecidos debemos mejorar nuestros hábitos para elevar nuestra expectativa de vida muchísimas gracias y hasta pronto de salud no es suficiente